Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en un nuevo vídeo y en una nueva serie que por fin mucho me lo habéis pedido Cómo instalo los mods en Skyrim, ya sea Special Edition o Anniversary Edition o incluso en la versión Olden, en la versión original del juego Los pasos realmente son los mismos y en el día de hoy vamos a hablar del NB Cómo instalo NB, ya que es un proceso diferente comparando a otros mods, pueden ser los mods graficales, los mods de mecánicas, el proceso de instalación es diferente Ya que es manual y necesitamos varios archivos para instalar bien el NB en el juego Pero primero de todo antes de ponernos manos a la obra y la verdad es que una vez aprendido los procesos de instalación es muy fácil Ya que con cualquier NB el proceso es el mismo, que es un NB y coged esta definición un poco con pinzas Pero resumidamente el NB es como una corrección de color que se hace como en las películas, por decirlo así Es una corrección de color añadiendo numerosos efectos, ya sea efectos de lluvia, efectos de mojado, efectos de niebla, efectos de tiempo, de clima Pero sí que hay un gran apartado que es la corrección de color Cogido un poquito con pinzas, eso es la definición rápida, por decirlo así, del NB Así que dicho esto, vamos a ponernos manos a la obra Y lo primero que necesitamos es lo siguiente Y tenemos que ir a la página oficial de NB de Boris Borosso En esta página vais a tener el link en la descripción Y en esta página vamos a tener las diferentes versiones de los archivos base del NB ¿De acuerdo? Tenemos la versión 0.338, 0.341, bla 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 Y tenemos que coger la más reciente que es la que tiene todas las mejoras más nuevas que ha añadido el autor Así que simplemente tenemos que pinchar aquí Nos va a pedir que vamos a, mira quizá todo lo que nos añade Como veis, es un montón de cosas en cada versión que nos añade Y le damos a, no blur Y se va a descargar el archivito Ahora que tenemos descargada toda la base que necesitamos para que los NBs de Nexus Mod funcionen Vamos directamente a la página, a Nexus Mod Como veis podéis filtrar un poco la página Si vais a la categoría de Preset NB and Resade Solo coged lo que pone NB Los Resades se instalan de una forma totalmente diferente ¿De acuerdo? No cojáis Resades, si lo hacéis de esta forma no va a funcionar Necesitas otra aplicación externa al juego Así que como veis aquí tenéis todos los NBs Yo de hecho aprovechando que estoy haciendo este vídeo Voy a aprovechar y voy a cambiar mi NB Así que me viene súper bien Aunque a la hora de poner los archivos a mi me salga sobre escribir Eso no tiene ningún misterio y eso no tiene ningún problema para vosotros No sé qué NB coger Bueno, miento, sí lo sé Tengo una curiosidad y siempre he querido probar el intrigue NB Así que vamos a utilizar en esta ocasión Ya que estoy viendo este vídeo Pues voy a aprovechar la oportunidad y voy a descargar el intrigue NB Es un mod que parece que te añade un poco de fantasía Por decirlo así, es del mismo creador del Re-Engate Y el mod en sí, el NB tiene pinta de tener unos días mucho más soleados Pero oscuros, un poco más fantasía oscura un poquito Los colores no son tan vivos Vamos a probarlo a ver qué tal Y luego os enseño cómo queda Para enseñar cómo se descargan los NBs es bastante fácil Tenemos que irnos a Files Y en Files tenemos ya el archivo Le damos a Manual Download Aquí nos sale todo lo que necesitamos Importante, descargados Todo lo que necesitamos Aquí tenemos el NB Helper Que nos añade a cambiar configuraciones del NB dentro del juego Y tenemos Oxidian Weather Sun Season Que en este caso es el mod de tiempo que necesita el juego Todo esto se instala mediante el mod manager que tengamos De una forma automática No instaléis los mods de forma manual No los instaléis Es un dolor de cabeza Y el SKSE Que también lo necesitamos Que se instala también de una forma manual Ese no hay otra forma de instalarlo Es manual sí o sí Así que le damos a Download Y se nos descargará otro archivito Ahora abajo Donde al lado de NB Series Pues se nos cargará otro archivito Que se llama Intrigue NB Force Awakening Weather Ahí está Se está descargando el archivo Y os aconsejo que tengamos los dos archivos En una carpeta aparte Para un mayor control de estos dos archivos Y vamos al siguiente paso Una vez que ya tenemos los dos archivos descargados Vamos con el archivo DNB Series Skyrim SE versión 0475 Este archivo es la base El primero que hemos descargado Así que vamos a extraerlo aquí de una forma simple No quiero que se vaya a ningún lado Lo quiero aquí Que se extraiga aquí Ahí está Abrimos la de Wapper Version Y tenemos todos estos archivos Todos estos archivos Tenemos que copiarlos Y pegarlos a la carpeta de Skyrim Todos Sin excepción Bueno sí Con excepción de Lysen N y Readme Esos no hace falta Así que copiamos estos archivos Y nos los llevamos a la carpeta Donde tenemos instalado el juego Si no sabemos donde tenemos instalado el juego Desde Steam Si lo tenéis en Steam Podemos averiguarlo fácilmente Siguiendo este truquito Y es que nos vamos a Skyrim Specialist Donde tenemos en Steam Vamos a archivos locales Explorar Y aquí tenemos los archivos del juego Y es aquí donde instalamos el NB Como veis yo tengo instalado cosas Pero no me importa Se reemplaza Y listo No pasa nada Así se cambian los NBs Lo voy a reemplazar Y se termina de reemplazar Y ya estaría Gran parte Sinceramente la mitad está hecho Con este paso Ahora toca instalar el preset El NB que hemos elegido En Nexus Mod Tenemos todos los archivos Todos los efectos Todos los cambios Que nos añade NB Pero nos falta ese preset Tenemos Intrigued NB Lo que tenemos que hacer es Otra vez Extraerlo Vamos a extraerlo aquí Tenemos la carpetita Y normalmente Los NBs no son tan complicados Nos sale Bueno A ver si nos sale ahora Vale Full Quality Eso es Normalmente nos van a salir Estos ficheros solo En este caso Este NB Tiene versiones Tiene diferentes versiones Tiene la versión Full La de calidad Y la performance Para ordenadores Más flojitos Todo esto Si queréis texturas opcionales Ahora También las instalamos Pero Sin más Y esto es La profundidad de campo Que sin más Vale Sin más De hecho quitan muchos FPS La pondré en default Pero Vamos a instalar el NB Propiamente Y luego vamos con los detalles Normalmente los NBs La gran mayoría No tienen tantos detalles Pero vamos a Main Vamos a Full Quality Ya os digo Muchos NBs No tienen esto de Full Quality Quality Y Performance No lo tienen Solo tienen estos archivos De algún pequeño ajuste Que si queriéramos hacer Así que Simplemente tenemos que copiar esto Y Irnos Otra vez A la carpeta Donde hemos instalado El juego Que Vamos a Steam Tengo aquí esto abierto Vamos a explorar Y tenemos la carpeta Y le damos a pegar Y reemplazamos 68 archivos Y ya estaría Ya estaría esto instalado No hay que hacer mucho más En este caso Como este NB Tiene ciertas cositas Que cambian Que son diferentes Que tienen más cosas Pues vamos a aprovechar también Y las vamos a A instalar Por ejemplo Estos son Los ajustes Que dice el creador Que si quieres cambiarlo Para probar cosas Pues te da aquí Ciertos consejos Podéis leerlo Y si queréis ajustar un poco La noche Como bien dice ahí O el ojo de noche O algunos efectos De interior En el día Y el brillo Se puede modificar Todo tipo de cosas Ahora os enseño como Pero Tenemos esto Vale Lo voy a instalar Pero el default Como veis Es el mismo archivo NB series Tenemos que Coger esto Y lo copiamos En NB series Aquí estamos NB series Hacemos pum Y pum Ya está Ya está instalado La profundidad de campo Para el NB Tampoco es muy No es muy sencillo Tampoco es muy difícil Es simplemente Ir leyendo Los pasos Tampoco Tiene mucho misterio Y A mi siempre me gusta La vida Log 2 En Log 2 Es lo mismo Es meterse en NB series Y la Instalamos Como veis Me sale Reemplazar NB drops Los reemplazamos Y listo Ya estaría El NB Instalado Ahora Vamos dentro del juego No hay más que hacer Pues aquí estamos Dentro del juego Con el intrigue NB La verdad es que Se ve bastante bien Más colorido De lo que pensaba Pero el sol Las sombras Si que es un poquito Más oscura No es tan Fantasioso Como el que tenía antes La verdad Me gusta un poco el color Lo seguiré probando Fuera de cámaras Mientras grabo y tal Pero No me Disgusta La verdad El color Y la piel Está bastante bien Como sabe el personaje Y el entorno La verdad es que Mola Mola la iluminación Que tiene El mod Y ya lo sigue probando Vamos a seguir Con un poco Con el tutorial Para terminar Si pulsamos La La consola Vale Paramos el juego Esto es muy importante Porque os voy a enseñar El menú Para cambiar Todos los Todos los apartados Que os he enseñado antes Si recordáis antes Os he enseñado unas fotos Del creador Que nos dice Aquí puedes cambiar esto Aquí te aconsejo Que pongas esto O lo otro Vale Le damos a A shift O mayus Lo que tenéis en el teclado En mi caso es Pone mayus Pero es el shift De toda la vida Shift Y le damos A A que No funciona Ahora Vale Se ha quedado un poquito parado Shift Y enter Le damos Y se nos desplegará El menú Del nb De acuerdo Ahí pone Que el juego Me va 27 fps Actualmente Le tengo Que ha cargado Mucha cosa En el juego Y tenemos aquí Todos los apartados Que no Nos lies Con la flechita Del juego La que importa Es la del La del La del menú Todos los apartados En los que podemos Quitar Poner Dejar Todo 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 Si desplegamos El menú Aquí tenemos La técnica Podemos Poner El Dove O podemos Poner Default Lo podemos Quitar Podemos Tener Autofocus Mil Movidas Podemos Hacer Aquí La técnica Con Bloom O sin Bloom Todo Esto Lo podemos Cambiar A nuestro Gusto La técnica Multiple Lens No se Lo que Significa Lens Pero Se puede Cambiar A lo mejor Es algo De De La luz Y Del Efecto Que hace El sol Posiblemente Sea Aquí Más De Noche Interior Para Para Ajustar Podemos Cambiar Mil Valores Que pueden Cambiar La tonalidad Del color Y los Efectos A nuestro Gusto Recordad Paramos El juego Con la Consola Es El Numerito Que está Encima Del Tapo Bueno No es Un numerito Pero es El símbolo De Un Valor Numérico Para Decir Primero Pones Un Uno Y Un Redondel Al lado Como Una Especie De A El que está Encima Del Tab Al lado A la izquierda Del Uno Vamos La primera Letra Del teclado Numérico De arriba Le damos Y abrimos La consola Paramos El juego Y le damos A Majus Shift Majus Barra Shift Le damos A Shift Enter Y se nos Despliega El menú Como veis Se despliega El menú Y podemos Cambiar Todos los Y así Se instalarían Los NBs Yo dejaría El vídeo Por aquí La verdad Está todo Bien explicadito Y espero Que os haya ayudado Y creo Que es un buen Capítulo Un buen Primer Capítulo Para dar Inicio A estos Principios De mods Como instalar Para aprender A instalar mods En Skyrim Y espero Que ayude A bastante Gente Y que le deis Un punto Nuevo A vuestro Juego Ahora que sabéis Instalar NBs Así que nada Lo dicho Espero os ha gustado Comenzáis Un like Compartidme La suscripción Os agradecemos Muchísimo Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós